Música ¿Para que Luca ten la 9? ¿Eh? ¿Arregado de tener la 9? ¿Contento? No, esta bueno ¿La camiseta te gusta? Apenas la vi me la puse enseguida Y el 9 era el numero que esperabas, no? Muy lindo ¿La camiseta te gusto? ¿Es la que mas te gusto? No, son todas lindas ¿Ahora a meter el gole con esa camiseta? No, Dios quiere No, Dios quiere No, Dios quiere No, Dios quiere